Un soldado Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin renala la paz Que no hablo a miseria alguna Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aplausos